hola amigos qué tal estáis bien gracias a dios bien estamos bien mirad estamos en pleno verano y hoy hace un calor estamos en medio de una ola de calor y estamos de verdad pero voy a hacer esta receta que creo que os va a gustar mucho y que es como siempre es muy sencilla y la podéis hacer sobre la marcha porque no requiere mucha preparación hoy vamos a hacer esta receta de berenjenas fritas con miel y esta la voy a hacer especialmente a petición de una muy querida amiga mía que me ha pedido que lo haga así que todo esto va para ti especialmente especialmente para ti va para todos por supuesto así que bienvenidos un día más a este canal consuelas de cocinando soy consuelo pérez ramos os hablo desde sevilla el sur de españa en medio de un día especial de calor está estas berenjenas fritas con miel lo mismo las vaya a poder usar como aperitivo que como acompañamiento de un grato de carne de huevo de croqueta de lo que queráis así que vamos adelante entonces y desde aquí quiero dar la bienvenida a todos los que por primera vez se conectan con este canal y a los que son fieles seguidores pues con un abrazo fuerte así que bueno amigos y es el momento de decirte que si todavía no te has suscrito pues antes de seguir adelante suscríbete verás como ahí en vídeos hay ya ciento y pico de vídeos de recetas distintas y creo que te van a gustar así que hay un favor que te pido es que compartas con tus amigos con tus tus contactos y que ellos también sean partícipes de esta de este canal vale de estas recetas espero que te gusten mucho y que al final me puedas dar ese dedito arriba que a mí me beneficia y que para ti es totalmente gratuito así que vamos adelante entonces con estas berenjenas fritas con miel son típicas de córdoba de córdoba al lado de sevilla también en el sur de españa así que vamos adelante con ella hay dos maneras de hacerlo y os voy a enseñar las dos maneras de hacerlo de acuerdo pues vamos con los ingredientes amigos bien amigos pues aquí tenemos los ingredientes que vamos a usar hoy como veis a simple vista se ven sencillísimo en primer lugar tenemos aquí una berenjena es una berenjena grandecita vale de la cual yo he sacado estas rodajas grandes a lo largo de la berenjena pero también he sacado bastoncitos que tengo aquí echado en agua como veis con una rodaja de limón para que no se oscurezcan y que ahora los vamos a sacar escurrir y secarlos en este papel de cocina que tengo aquí preparado bien seguimos con la presentación tenemos aceite de oliva para freír las berenjenas como las vamos a rebosar por las vamos a hacer de dos maneras aquí tengo harina de maíz también llamada maicena si tenéis ese nombre cuando las rodajas las vamos a hacer con la maicena y con este agua con gas este tiene un poquito de sabor no tiene azúcar tiene un poco de sabor podéis ponerle lo que queráis con gas sea una gaseosa sin sabor ninguno sea cerveza lo que queráis vale esta es una forma de hacerlo con maicena y agua con gas la otra manera que vamos a hacer los bastoncitos es con harina común vamos a enharinarla y vamos a freírla directamente en el perol con aceite y después las vamos a poner por encima un poco de miel miel en este caso es miel de flores pero también se le puede poner lo que se llama miel de caña pero la miel de caña en realidad no es una miel es un derivado de la caña de azúcar así que bueno pues las dos cosas las vamos a ver al final cuando la presentemos en mesa ahora vamos a escurrir los bastoncitos que esta es otra manera de hacerlo vale vamos a escurrir los bastoncitos los vamos a secar y los voy a poner en una fuente para que también los veáis así que vamos adelante con la elaboración para que veáis cómo se hacen las dos formas que tenemos de hacerlo a cual más sencilla y aquí tenemos entonces los los recipientes donde vamos a enharinar y a pasar por la por la maicena el perol para freír y luego una rejilla no papel de cocina sino una rejilla donde vamos a escurrir las del aceite mejor que el papel de cocina porque el papel de cocina se se humedece demasiado la berenjena y aquí se quedan más crujiente así que vamos adelante entonces ya con la elaboración amigos mirar como como os he dicho antes lo primero es partir la berenjena si la vamos a hacer de bastoncito partimos entonces las berenjenas en rodajas más o menos de grosor de un centímetro como veis aquí grosor de un centímetro y luego ya partimos entonces los bastoncitos de esas rodajas de berenjena como veis vale que las queréis hacer de la otra manera pues así a lo largo de la berenjena y como veis entonces finitas finitas si te gustan más crujiente este tipo creo que te va a gustar más si te gusta más jugosa este tipo de bastoncito te va a gustar más eso ya a gusto de cada uno que hacemos a continuación ponemos abundante agua con sal con una cucharada colmada de sal y le ponemos unas rodajas de limón también así para que primero para que suelte el amargor y el limón es para que no se ponga oscura pero así no sumo porque el zumo entonces absorbe el sabor del limón así mejor vale ahora que hacemos pues ahora escurrimos si fueran las rodajas o la escurriríamos las secaríamos en papel de cocina como esta ya las tenemos preparadas vamos entonces a escurrir los bastoncitos y a secarlo en el papel y los ponemos en una bandejita esto se hace sobre la marcha a medida que se va calentando el aceite se puede ir haciendo esto así que no preocuparos porque de verdad que es muy rápido hacerlo sobre la marcha yo lo estoy haciendo paso a paso para que vosotros lo veáis pero esto en vuestra casa lo podéis hacer directamente mientras que se calienta el aceite se van secando las berenjenas así que estos bastoncitos ya secos los ponemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es hasta que los criamos los vamos a tapar con el mismo papel donde lo hemos escurrido este papel húmedo para que no chupe jugo sencillamente para quitarlo del aire los ponemos ya retiramos ya lo que nos sobra esto ya nos sobra lo tiramos y vamos a poner el perol con el aceite para que se nos caliente enseguida debemos ponerlo aproximadamente aproximadamente a unos 170 180 vale para freírlo sin que sin que se nos queme lo vamos a poner a un fuego medio altito si tenemos un termómetro o lo vamos a freír en freidora lo ponemos entre 170 y 180 eso ya a vuestro criterio según vuestro aparato y aquí pues voy a ponerlo de la mitad para arriba un poquito es decir que como llega a 18 yo lo voy a poner en 11 11 o 12 iré oscilando a medida que vaya poniendo en el aceite como se viene un poquito la temperatura abajo pues voy a irle subiendo y voy a ir jugando entonces con los mandos para darle siempre una temperatura más o menos constante yo tengo un termómetro para medir la temperatura pero también os voy a enseñar como medirla sin termómetro sencillamente con un palito de dientes o algo así vamos a poner abundante aceite porque debe quedar bien cubierto esto era medio litro en la botella entera pues casi que medio litro el aceite no conviene calentarlo demasiado porque si no los bastoncitos se nos quedarían crudos por dentro vamos a preparar ya vamos a freír primero por ejemplo los bastoncitos y vamos a poner la harina común aquí para enharinarlo como veis esto es muy rápido y muy fácil después ya para escurrirlo los vamos a escurrir sobre una redilla porque porque si ponemos papel de cocina para escurrir se va a cocer más en su propia humedad y nos conviene que quede terso que no quede blandengue vale entonces eso es lo que vamos a cuidar mirar ya tenemos el aceite caliente veis que en cuanto que la puntita del palillo al sumergirla empieza a hacer burbujita ya está su temperatura así que ahora lo que tenemos es que jugar con la potencia del fuego para que no se venga demasiado arriba vamos a hacer la mitad de los bastoncitos los ponemos aquí los tapamos y los movemos para que se queden bien llenos de harina por todo sitio y ahora ya los ponemos no conviene poner mucha cantidad para que el aceite no se nos venga abajo en cuanto al calor y vigilando siempre su temperatura así que con una espumadera de este tipo para que tenga poco aceite los vamos a ir dándole vuelta y sacando voy a hacer una tanda de ésta y otra tanda de las rodajas para que vaya viendo y así no después me quedará escribiendo el resto para que no se alargue demasiado el vídeo esto hay que ponerlo como veis dándole vuelta para que se haga por todos lados y una vez que veamos que se ponen doraditos pues ya está como ya están doraditos los vamos a sacar aprobamos mientras el fuego para que no se nos suba demasiado y esto lo ponemos en la rejilla a escurrir y ahora vamos a preparar los otros ponemos el agua en un vaso ponemos el agua con gas en un vaso o la cerveza lo que queráis lo que prefiráis y aquí vamos a poner la maicena esto es curioso conviene que lo veáis cómo se hace porque esto se hace rápido se pasa por la maicena la rodaja como se sacude un poquito directamente se mete en el vaso con el agua y enseguida siempre calculando y siempre manejando los mandos del calor la siguiente igual metemos y directamente al verón que se queden crujientitas para las personas que les gustan crujientes un poquito más la temperatura le pide un poquito más de temperatura la ponemos le damos la vuelta pues ya ya están ya están doraditas por ambos lados la escurrimos bien de aceite como veis doradita sin que se nos queme así por ambos lados vamos a poner otras dos una vez que ya las tenemos fritas puedes rectificar de sal echamos un poquito de sal por arriba si le queréis poner un poquito de pimienta molida así también por arriba y si no nada yo no se la pongo por último tenemos la miel de caña que como os digo es de caña de azúcar no es de miel de flores de las abejas o la miel natural que como sabéis no le debe dar el metal sino madera o si no tenéis madera pues entonces una cucharilla de plástico misma puede servir pero el metal no porque le rompe las enzimas así que le vamos a poner como veis un poquito de la miel que le ponemos así por arriba que le queremos poner miel de caña pues se la ponemos de hecho le vamos a poner a las rodajas le vamos a poner miel de caña un hilito como veis un hilito luego lo pondremos en la mesa por si alguien quiere más cantidad esta sí la podemos coger con un tenedor porque ésta no tiene las mismas propiedades de la miel de las abejas así que como veis esta es más pastosa más oscura como si fuera más color caramelo le ponemos una unos hilos y también la llevaremos a la mesa por si alguien le quiere poner más cantidad pero con esto es suficiente vamos a presentarlo ya en mesa quiero daros algunas características nutritivas nutricionales de la berenjena que son muy buenas y quiero decir primero no todas son iguales las hay pintadas las hay verdes las hay blancas también tonalidades blancas unas son más alargadas otras son más redondas como la que hemos visto en la presentación de los ingredientes así que son de varias formas y tamaño y color pero todas tienen unas propiedades excelentes y es que sobre todo son son antioxidantes tienen elementos que son fenólicos que ayudan al cuerpo a eliminar los radicales libres así que son buenas para la salud del corazón porque aportan fibra potasio vitamina c vitamina b6 y los antioxidantes lo cual nos hace que puedan reducir los niveles de colesterol en sangre también y también los polifenoles con los que cuenta protegen a las células del daño de los radicales libres que son causantes en muchos casos del cáncer así que son buenas también contra el cáncer igualmente pueden ayudar a proteger las membranas de las células cerebrales por lo cual también lo que que la inflamación que producen los radicales libres pues a ir estos elementos de la berenjena contra los radicales libres pues también son beneficiosos para todo lo que es el sistema cognitivo que tú que sabéis que con la edad se va deteriorando pues esto ayuda a frenar esa ese deterioro igualmente controla el peso porque pues porque tiene mucha fibra como tiene mucha fibra pues sacia mucho es saciante y también se está estudiando porque parece ser que es buena también para la salud de los ojos pero eso todavía está en un proceso de estudio como nutrientes más importantes tiene aparte de la fibra tiene magnesio fósforo y potasio así que esos minerales son los que son los contenidos en la berenjena así que amigos aquí las propiedades hoy no me quiero detener mucho porque no me quiero alargar el vídeo pero es que además hace muchísima calor así que con esta información que os quede creo que es suficiente por ahora y aquí tenemos ya presentada en mesa nuestras berenjenas fritas con miel las dos versiones que os he dado en la receta vale los palitos como si fueran patatas fritas envueltas en harina solamente y las rodajas más finitas que van envueltas en maicena y luego mojadas en agua con gas salen más crujientes que éstas que salen más jugosas por dentro crujientes por fuera pero eso como digo es a gusto del consumidor a ésta les he puesto miel a ésta le he puesto miel de caña como podéis observar el color es más oscuro más tipo caramelo y éste pues el color típico de la miel así que amigos cada uno a su gusto es una comida exquisita como acompañamiento de otras cosas o simplemente mira así en bastoncitos ideales para un aperitivo estupendo para tomárselo con con los amigos en una tarde de verano como la de hoy que hace un calor tremendo y aquí tenemos los botes el de miel con la cucharita de madera y la miel de caña este es de un ingenio de málaga así que amigos y nuestra decoración floral de hoy son bugambilla que ahora mismo la única flor que me aguanta este calor tremendo que está haciendo esta ola de calor así que amigos vamos ya entonces a última nuestra receta con la pincelada de verdad allá vamos amigos gracias bueno amigos pues vamos ya a última nuestra receta con la pincelada de verdad espero que la hagáis porque os va a encantar las berenjenas en primer en primera instancia parece buena berenjenas con miel como que no pega mucho pues salen exquisita vale así que todo te anímate y prepara la porque ya ves que son facilísimas y lo mismo digo a todos los demás bien pues la pincelada de verdad de hoy dice así en el primer año de gobierno de siro rey de persia este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes del reino y dice así el dios de los cielos que es dueño de todo me hizo rey de todas las naciones y me encargó que le construya un templo en la ciudad de jerusalén que está en la región de judá por tanto todos los que sean de judá y quieran construir el templo tienen mi permiso para que vayan a jerusalén el dios de israel vive allí y los ayudará todos los que decidan ir a jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán de sus vecinos ayuda en dinero mercaderías y ganado también recibirán donaciones para el templo de dios yo siro rey de persia así que y ahí acaba la orden del rey con esta orden se cumplió la profecía que dios había dado por medio del profeta jeremías cuando los jefes de la tribu de judá y de benjamín se enteraron de esta orden entendieron que dios les pedía que fuera a jerusalén para construir el templo de la misma manera sintieron los sacerdotes sus ayudantes y muchos otros judíos todos sus vecinos les dieron recipientes de oro y plata mercadería ganado y otros objetos valiosos además de muchas donaciones dinerarias por su parte el rey siro le ordenó a su tesorero mitrídates que les devolviera a los judíos los utensilios del templo de dios que había sacado de jerusalén el rey nabucodonosor y se los había llevado al templo de su dios mitrídates se aseguró de entregarle todos estos utensilios a ses basar gobernador de judá en total en total el tesorero entregó 5400 utensilios de oro y plata todo esto se los llevó ses basar a jerusalén cuando regresó con los judíos que muchos años atrás habían sido llevados cautivos a babilonia así que amigo tú que estás ahí y que estás escuchando esta historia vete a buscarla voy a buscar a qué se refiere todo esto busca el contexto busca qué pasó porque estaban en babilonia los judíos quién fue el abucodonosor quién fue el rey siro quién fue este mitrídate que era tesorero porque devolvió todos los utensilios del templo que pasó ahí y porque el rey siro dice el dios de los cielos es dueño de todo él era el rey de persia y dice él me hizo rey de todas las naciones todo esto es muy interesante y lo podemos también aplicar para el día de hoy así que te animo te reto a buscar dónde está escrito este pasaje cuando se escribió en qué época en qué siglo en qué manera en qué circunstancia y cómo puede asumirse en la historia de hoy así que te animo adelante a buscarlo y a todos animaron a que si todavía no te has suscrito te suscribas que compartas esta receta la pruebes y espero tener tu dedito arriba muchísimas gracias amigo un abrazo fuerte en medio de este calor del verano bendiciones a todos amigos hasta pronto y Gracias por ver el video.